Ellos me rompen la bola, esa la verdad, tienen que corra, así que bueno, vamos a hacer el esfuerzo y creo que sí, ellos le ponen mucha gana, así que eso te da mucha fuerza para seguirnos, creo que el equipo está muy bien armado y bueno, te da gana y entusiasmo para ver si encaramos un nuevo año. Que armen un equipo completo acá en Nueva Verá para el Misionero de Pista es más que un lujo, ¿no? Sí, 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 el año pasado ya tuvimos el equipo y bueno, ahora se está mejorando, se está perfeccionando y se están juntando chicos que bueno, con muchas ganas están queriendo trabajar y bueno, a ver si podemos sacar algún resultado. El año pasado dijiste, no sé si es el último, ¿y este? Eh, ya te lo digo, pues nada, la verdad no, esto es difícil, por ahí no tengo las ganas que tenía André, obviamente, pero bueno, es parte de la vida y comer asado, no solo la competencia, es compartir con los chicos, compartir a la noche, compartir el taller, compartir el circuito, así que es algo lindo y creo que mientras me dé el cuerpo voy a seguir. ¿El objetivo de Jorge Cristiano? Y qué sé yo. ¿Diverdirte? No, no sé, o sea, yo voy siempre a ganar, ¿no? O sea, a mí me gustan los primeros puestos y siempre voy a dar todo lo que tengo, así que si no gano es porque no me da el cuero o el auto no me da, pero sí, le voy a poner todas las pilas, cosa de ir lo más adelante posible.